El pastor Augusto César Marenco aseguró que los nicaragüenses deben de tener mucha tolerancia sobre todo en este contexto en el cual vivimos en donde debe de haber respeto y equilibrio ante las diferencias de cada ciudadano. Bueno, en primer lugar hay una escritura que dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te levantará, te ayudará. Creo que este es un tiempo en el que los nicaragüenses debemos de tener mucha tolerancia y especialmente esa tolerancia tiene que ver con ese balance en el equilibrio de la vida en cuanto a los criterios o ideas. Que tenemos que respetar en este país las ideas de los demás, los criterios de los demás, los pensamientos ideológicos. Entonces creo que la iglesia evangélica siempre, siempre y los líderes estamos enfocados en hacer un llamado en este país para que podamos tener ese sosiego, esa tranquilidad, esa confianza en Dios. Pero también ese equilibrio en las cosas que exactamente tienen que ver con confrontaciones. Cuando se ponen aguas un poco turbulentas o cuando la situación de un país se pone agitada. Es ahí cuando el llamado del príncipe de la paz, que Jesús, el Señor, llega a tiempo en el corazón, creo, de todos los nicaragüenses. Otra de las recomendaciones del pastor Marenco es cuidar el lenguaje para evitar caldear más los ánimos. Definitivamente el lenguaje es algo que es delicado porque con él transmitimos cosas negativas y cosas positivas. Dice la misma escritura que en la palabra del ser humano hay vida o hay muerte. Es importante en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, en nuestra manera de manifestar nuestros criterios o ideas, que cuidemos nuestro lenguaje especialmente enfocado en aquello que tiene que ver con el respeto a las ideas de los demás y al pensamiento filosófico que cada uno pueda tener o político. Para Noticias 12, Castalia Zapata.